31 de agosto, vigésimo segundo día del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, «¿No es este el hijo de José?» Pero Jesús les dijo, «Sin duda me diréis aquel refrán, «Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió, «En verdad os digo que ningún profeta se ha aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Bueno, yo, no sé a mí, y yo creo que a todos, ¿no? Nos llama la atención, lo que llama aquí la atención es el brusco. Bueno, más que brusco, brusquísimo cambio de humores y de actitudes de los judíos de Nazaret ante nuestro Señor. Pasan de la admiración por las palabras de gracia que salían de su boca al enfurecimiento hasta llegar a las manos y querer matarlo, despeñándolo. Vaya cambio, ¿eh? De golpe qué bueno lo que está diciendo y enfurecidos en llevárselo a despeñarlo. Y todo esto cuando ya habían oído que había hecho milagros en Cafarnaúm. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo fue posible? Cuando Jesús lee el rollo del profeta Isaías, la Torá y los profetas estaban escritos en distintos rollos y dice que en ese momento se cumple lo escrito, se declara a sí mismo como el ungido, el Mesías, enviado por Adonai, por Dios, el que viene a dar la buena noticia de la misericordia de Dios a los pobres, a devolver la vista a los ciegos, a liberar a encarcelados y oprimidos y a proclamar el tiempo de gracia de Dios. Y al mismo tiempo está también diciendo que justamente ese momento histórico es el tiempo de su manifestación como Mesías. Es decir, les está diciendo el Mesías soy yo con la Escritura, ¿no? Y ellos parecen al comienzo aceptarlo. Sin embargo, dura poco porque en media el escándalo, el tropiezo entre lo que sus paisanos creen conocer y la realidad que sólo Dios conoce. O sea, el cambio de actitudes se vuelve brusco, violento por la réplica de Jesús al escándalo que les provoca que el Mesías tan esperado sea uno de ellos, del pueblo, a quien ellos conocen, más creen conocer desde luego y de quien conocen su familia. No, el Mesías no se sabrá de dónde viene, el Mesías era un rey, un victorioso rey del linaje de David. Así piensan. Y si al inicio aceptan lo que dice y los convence sus palabras, luego se escandalizan. No puede ser este el Mesías. Además, además, podía venir el Mesías de la desconocida Nazaret. Nazaret nunca había sido nombrada por profeta alguno, nunca. ¿Cómo puede ser este el Mesías entonces? Y si resistís a admitirlo, se vuelve rechazo, violento, cuando Jesús les está diciendo, en otras palabras, os creéis privilegiados, os creéis que conocéis todo y privilegiados porque sois judíos, pero si no lo aceptáis, otros me reconocerán y se beneficiarán, como ocurrió en el pasado, en tiempos de Elías y de Eliseo. Y fue a partir de aquellas palabras que les recordaban cómo Dios había privilegiado a otros no judíos, cuando sus antiguos coterráneos pasaron al rechazo lleno de desprecio y de odio y lucharon fuera del pueblo con la intención de despeñarlo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esto es lo que escribe San Juan en su prólogo, en el prólogo de su Evangelio. No lo recibieron al venir su madre y José como forasteros a Belén y nacer Él allí, en la ciudad. Él así, Belén sí, la ciudad de la profecía, pero nadie sabía que era Él y que en esos forasteros estaba el Mesías. Y no lo recibieron en su tierra y lo cogerá también jubilosamente. Jerusalén lo va a acoger con todo júbilo. Y ahí también se va a producir un cambio tremendo, dramático, presagiado, prefigurado en el episodio de este Evangelio de hoy. Porque van a pasar de la proclamación de rey a la condenación pública de su pueblo. y aquí y aquí vuestro rey dijo Pilato y ellos contestaron fuera, fuera, crucifícalo, crucifícalo. A vuestro rey voy a crucificar les dijo Pilato. Contestaron los sumos sacerdotes y nada menos que los sumos sacerdotes, los jefes del pueblo, no tenemos más rey que al César. La escena del Evangelio de hoy se da al comienzo de su vida pública. Por eso el Señor pasó entre ellos y siguió su camino. Ese camino que lo conduciría final y voluntariamente a la cruz. Ahora, queridos amigos, ¿qué nos deja este relato? Bueno, opino que varias enseñanzas. Primero, que el Señor nunca se dejó llevar por adulaciones. Él sabía muy bien que había en el corazón de cada uno. ¿Cuáles eran las verdaderas o las más profundas intenciones? Por eso tampoco nunca se dejó llevar por apariencias. Jamás se cuidó de ocultar la verdad o de edulcorarla y eso le habla a la Iglesia de siempre. decir la verdad y siempre y no cambiarla y no amortiguarla. Enemigo fue de lo que hoy llaman políticamente correcto. Siempre dijo la verdad porque vino a dar testimonio con su vida de la verdad. Jesús mismo encarna la verdad. Otra de las enseñanzas es la de no presumir y sentirnos tan seguros porque profesamos la religión verdadera y tenemos al Señor a su Madre a todos los santos o presumir que por estar en la verdad de la fe y de la moral cristiana porque lo estamos seremos entonces el pequeño resto fiel que se salva porque queridos amigos todavía falta camino. Perseverar en la verdad es cuestión de cooperar con la gracia y la verdad además de la gracia en sí. Y ahí está el tema la perseverancia. Por eso pedir al Espíritu Santo la fuerza para perseverar para mantenerse firme para estar para no claudicar y también siempre la luz para seguir viendo la verdad. No nos engañen. Nuestra fuerza en todo caso es nuestra debilidad cuando la sabemos reconocer. Como San Pablo en la primera lectura que es en primera Corintios cuando les escribe justamente los de Corinto le vine a anunciar el misterio de Dios no como elocuente y sabio orador sino débil tembloroso. No fui yo por mis dones naturales quien nos persuadió sino el Espíritu que se manifestó en mí. No somos nosotros los que hacemos grandes cosas para conquistar almas para Dios para salvar a otros sino que es Dios que obra en nosotros cuando nos reconocemos débiles frágiles y somos dóciles abriéndonos a la acción de Dios a la acción del Espíritu en nosotros. Y para eso queridos amigos mucha oración adoración y humildad Dios os bendiga Alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado.